Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de Hola, hola, ¿qué tal? Saludos para todos en la ciudad de Barranca Bermeja en Colombia Buenas noches allá, aquí ya de madrugada, un frío bastante impresionante Estamos en Moscú, luego de esa pasantía por San Petersburgo Dos días allí conociendo un poco esta ciudad y el espectacular estadio Y como pueden ver, tengo invitados, aquí me acompañan en Moscú Una española, un alemán, uno de Brasil, uno de... ¿de alemán no? ¡Ah, de Rusia! No, pero yo no dije que tú, bueno De Rusia, de Colombia, por supuesto, y de México Invitados aquí en Enlaces Noticias Y les voy a preguntar por el favorito al Mundial Favorito al título de este Mundial Con las buenas noches, su nombre, por favor, ¿de dónde vienes? Y bueno, el favorito Bueno, me llamo Andrés, soy brasileño y por supuesto Brasil Bueno, Brasil, ¿tú? Me llamo Olga, soy de Rusia y voy por Rusia Ella es la local, la anfitriona, la que invita hoy a la cena Todo, ¿eh? La local nos atiende muy bien Hola Hola, yo soy Verónica y yo soy español, español, español Y claro, por España ¿Qué pasó hoy? ¿Cambio de técnico, la salida de Lopetegui? Bueno, es que eso siempre, nosotros siempre jugamos al despiste Ah, es una maestra, una estrategia Eso, es que los españoles no nos dejamos ver Pero sí, lo sentimos los colores Bueno, y, ah, bueno, colombianas, ¿un nombre, por favor? Eliana ¿Favorito al título? Pues claro, Colombia ¿Ves a Colombia siendo muy conscientes? Por supuesto que sí Colombia va a ganar, ya está, Colombia va Bueno, listo, bueno, con la fe intacta, como decimos los colombianos Yo soy Lenny y ¡Viva México, cabrones! ¿Y cómo es la selección para por ahí estar disputando el final de pronto? Bueno, vamos a apoyar como siempre y a ver si salimos victoriosos contra Alemania, ¿no? Se vive la fiesta, ¿no? Del mundial ya mañana, la inauguración A pesar del frío, esperamos un bonito espectáculo, ¿no? Y tanto, España, la mejor España irá para ganar Colombia, México, Colombia, España, Rusia y de Brasil Cinco países, bueno, colombianos, cinco países aquí en este mundial Eso es lo que se vive en un mundial de fútbol como este que vivimos y disfrutamos aquí en Rusia Compañeros, continúen ustedes con más en Enlaces Noticias Mañana nos veremos desde las afueras del estadio en la inauguración de este mundial Chao, chao Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de